Una adolescente de 15 años fue impactada por un camión cuando intentó cruzar Ruta 5 en el ingreso a Mendoza Grande. El siniestro ocurrió en el atardecer del jueves en el kilómetro 74-100 de Ruta 5, según confirmó Policía Caminera. La menor, identificada como JVA, intentaba cruzar desde la calle Florida de la localidad hacia el oeste. De acuerdo al relato de un testigo, en el lugar había otro camión detenido y cuando el camionero vio la moto, intentó evitar el impacto ingresando a un estacionamiento, pero no pudo hacerlo. Yo estaba ahí, venía un camión de allá, de eso de Ración, y una muchacha se cruzó ahí y la agarró con la punta. Y la quiso esquivar y todo, pero no le dio. No le dio porque aparte había otro camión atravesado allí en la punta y no le dio para esquivarla. ¿Ella fue a cruzar la Ruta 5? Ella fue a cruzar la ruta, ella venía de aquel lado, fue a cruzar allí y el camión venía de rumbo a Montevideo, digo el camión. ¿Y el pasaje de camiones a esa hora es muy importante, igual que ahora? Ah, sí, estaba removida la ruta, últimamente estaba removida la ruta, hace días ya, por el tema de la safra y todo eso. En el lugar también hay un cartel de pares y una señalización sobre la ruta por el alto flujo de camiones. De acuerdo al relato, la joven cayó y debió ser asistida por un médico de la zona mientras llegaban otras unidades médicas. La menor de 15 años ingresó con politraumatismo grave en un CTI de Canelones, donde permanece internada. Unidades policiales trabajaron en el hecho. El camionero y la unidad fueron periciados en la seccional 15 de Mendoza, donde policía científica y fiscalía iniciaron la investigación del caso. La espirometría al conductor resultó negativa.